Pero bueno, vamos a pasar amigos a otro tema también, algo importante, es que la violencia intrafamiliar es un problema permanente que afecta a la sociedad. A lo largo de los años se ha podido evidenciar que está presente en distintas áreas, la misma que se debe tratar con responsabilidad por parte de cada una de las personas involucradas. A raíz del confinamiento por la pandemia del coronavirus, la violencia intrafamiliar incrementó. Las principales causas son por falta de dinero o pérdida de trabajo. Solo en Azuay, de enero de 2021 a la fecha, se registran 1.600 casos de violencia. Veamos. En Azuay, según los registros de violencia intrafamiliar, el 80% de los casos son de llamadas de auxilio de mujeres y el 20% de hombres. En las cifras actuales de eventos de violencia intrafamiliar tenemos un aproximado de 1.600 eventos que han sucedido en el Azuay, en el periodo desde enero hasta la actualidad. Estos actos de violencia se dan principalmente por problemas familiares y económicos. Según los registros policiales, en ciertos sectores se reportan con mayor frecuencia, por lo que también realizan actividades con la ciudadanía. Tenemos el sector del terminal, el sector de Huaynau Capac, el sector de San Blas, donde son considerados como puntos críticos que nosotros tratamos o priorizamos conjuntamente con policía comunitaria en la realización de capacitaciones, charlas a la comunidad para que conozcan cuáles son las medidas de protección y qué hacer en estos casos de violencia intrafamiliar. Ante esta situación, la Policía Nacional hace un llamado a no quedarse callados y hacer las respectivas denuncias para quienes presenten algún tipo de violencia. Deberíamos las víctimas o personas vulnerables deberían presentar sus denuncias o emitir las medidas de protección, que no solo los emite la unidad judicial, sino las juntas cantonales, que son medidas administrativas, las tenencias políticas que les ayudan directamente con estas medidas de protección. Las sanciones varían de acuerdo a los casos que existan o al tipo de violencia y cuando se generan los incumplimientos se pegan al artículo 282, que es una pena privativa de uno o tres años. En el caso de que las víctimas sean menores de edad, DINAPEN realizará las acciones correspondientes para precautelar la vida de los niños, niñas y adolescentes.